El Observador presenta los consejos de Ana Durán, cocina y hogar. 27 fascículos a todo color con recetas, consejos y soluciones para esos mil desafíos que se te presentan a diario en tu cocina y en tu hogar. Desde el sábado 12 de septiembre y todos los sábados, gratis con El Observador. Con la primera entrega, llévate la caja contenedora de regalo. Reservalo.